Adela Noriega es una de las actrices más queridas del público mexicano, sin embargo, lleva varios años alejada de las cámaras. Adela Noriega Quiere trabajar con ella nuevamente. Acabo de ver por cierto a su hermana y le dije, ya dile. Adela que vamos a hacer algo, porque me encanta, aseguró la productora de grandes melodramas como, quinceañera, amor en silencio, y, los parientes pobres. Asimismo, indicó que Noriega ha regresado dos veces bajo su tutela y espera que la tercera opción también sea con ella. No obstante, se negó a dar detalles sobre una posible fecha tentativa. Dos veces ya, regresó conmigo a trabajar, ella se guarda y de pronto no sabes nada de ella, pero yo creo que podemos lograrlo. Lograrlo, la tercera es la vencida, finalizó, regreso a la televisión, telenovela, quinceañera.